¿Se imaginan una clase donde cada estudiante recibe material adaptado a su nivel y ritmo de aprendizaje? Practice Ads es la nueva herramienta que Google trae para nosotros. Yo soy Andrea Valderas y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. ¿Qué significa realmente el aprendizaje adaptativo y personalizado? Es la capacidad de brindar a cada estudiante una experiencia única de aprendizaje adaptada a sus necesidades individuales. Con los Practice Ads de Google, los docentes tienen la capacidad de crear actividades interactivas y personalizadas. Diseñadas para desafiar y guiar a cada estudiante en su camino de aprendizaje. ¿Y qué sucede después de que los estudiantes completan estas actividades? Aquí es donde la magia realmente comienza. Los Practice Ads proporcionan a los docentes información detallada sobre el progreso de cada estudiante. En Digital Family creemos en el poder del aprendizaje adaptativo y personalizado. Nuestros servicios de capacitación están diseñados para llevar la educación al siguiente nivel, utilizando herramientas como Practice Ads de Google. Además, nuestros expertos en educación siempre están disponibles para brindar apoyo y guía a los docentes e implementación efectiva de estas herramientas en el aula, asegurándose que cada estudiante alcance su máximo potencial. Únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un aprendizaje más efectivo y significativo. Si quieres conocer más, no olvides seguirnos en sus redes sociales para dejar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación. ¡Gracias!